¡Rico! ¡Rico! ¡Rocona! ¡Rico! ¡Rico! ¡Ok! ¡Rico! ¡Ayá vanavá! ¡Ayá vanavá! ¡Párale chorizo! ¡Ezá va que es magos y ¡ ¡ ¡ ¡ ! ¡ ¡Párale chorizo! ¡Ezá va que es magos! No, pa' menos, ahora que nada, ¿eh? Bueno, vamos arriba Sí, 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 sí Síguelo Con este grupo más célebre Síguelo 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 Estuvo en la vecina Tengo aquí a prisionera Sé tan preciso que sepas Que usted llega adelante Vas a ser mi compañera Cantando como cantabas Entre la maleza Mi orilla de un arroyuelo Y el bus de marbolera Si no te veas a vecina Un sonubial por la tristeza No te veas a vecina Abogiar por la tristeza Suste sobre mi pecho Y sobre tus alas muertos Yo cumpliré de que nunca De lo que atendezcas Desde el agua más dura Quieras ser ya más cerca ¡Saltando! ¡Asun pobera! Con la maleza bajando del cerro Con el toro barro Van llegando la seda y el perro Cuidando el remare ¡Vale todo, sí señor! ¡Vale todo, sí señor! ¡Vale todo, sí señor!